Yo creo que fue muy importante haber venido, muy importante que hayamos hablado con la veeduría, con la comunidad, con los concejales, con el alcalde, pero también que estuviera el ingeniero y estuviera el interventor para que nos pudiera dar las soluciones a esta problemática. Varias cosas que yo creo que son importantes decirles. Una es donde está el Boskulber, ahí hay un problema porque al parecer, primero ahí hay un lote de las monjas, ese lote no lo han vendido, no lo han querido vender y lo estamos expropiando. Hasta que no expropiemos, no podemos hacer esa obra, pero vamos a darle una solución al tránsito en esa vía. ¿Cómo? Se va a pavimentar un solo carril de la vía contigua para que pueda fluir el tráfico mientras se compra el lote y se pueda hacer ya toda la obra.